Oferta de casa en venta de tres plantas, sobre 360 metros cuadrados de terreno, a dos cuadras de la Universidad Mayor de San Simón, con opción a construirse un cuarto piso. Entre sus ambientes cuenta con una master suite con jacuzzi y vestidor, una suite con balcón, tina y ropero empotrado, dos dormitorios con balcones y roperos empotrados, living comedor con chimenea, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario, isla de granito y despensa, garaje para cuatro vehículos, parrillero con mesones y horno, departamento auxiliar, la maderería de la casa es de madera mara, se acepta financiamiento bancario, el precio 275 mil dólares, para más información comuníquese con el propietario.